Anuel Margot, jardinero de los toros, batazo importante hoy el triple, remolcador de dos. Desde hace unos días ya se está viendo que tu bata está en tiempo. Bueno, sabes, todo un proceso, o sea, he venido a trabajar temprano para que las cosas salgan, a veces no salen, pero aquí estamos trabajando y dando lo mejor de uno. Ya 28 victorias para los toros del este. Tú tienes prácticamente toda tu carrera desde que fuiste adaptado jugando con el equipo. ¿Qué tú has visto diferente este año, que los resultados han sido tan positivos? Bueno, en sí he visto mucha armonía, ya tú sabes que, o sea, y el equipo se ha reforzado con muchos peloteros importantes, como lo es Valdefin, Sosa, Yamarco Navarro y muchos piches nuevos, o sea, son piches que realmente han dado la talla y son tipos que cualquier equipo lo desearía tener. ¿Qué ajustes hay que hacer, si es que lo hay que hacer, para seguir jugando béisbol fuerte y conseguir ese entonces pase a la final, ahora que viene el Jardín Robbins? Bueno, tú sabes que las cosas buenas no se cambian. Yo digo que seguir trabajando fuerte, seguir jugando en conjunto, ya que todo el mundo, tú ves como todo el mundo está jugando, que se apoyan uno al otro. Yo digo que es una pieza muy importante de que no se puede dejar caer en el equipo y tienen que seguir continuando. ¿Algo que les quiera decir a la fanaticada de los toros? Bueno, que nos sigan apoyando y este año, si Dios quiere, vamos por la corona y que nos sigan apoyando, que vengan al play, eso nos da mucha armonía y de verdad uno se siente satisfecho con lo que ellos han hecho. Gracias, suerte. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.